Pero Abimael Guzmán, hay que reconocerlo, es un genio diabólico. No sólo ha confundido durante 12 años a un sector de la juventud peruana, sino gobiernos democráticos e incluso organizaciones internacionales que le han prestado apoyo de muchas formas, entre ellas el asilo para sus asesinos. Han pasado 12 años para que la comunidad internacional se dé cuenta que estaba ante un criminal de guerra, un genocida, que nada tiene que envidiarle a los criminales de guerra fascistas de la Segunda Guerra Mundial. En 12 años el genio malévolo del camarada Gonzalo pudo sembrar la muerte y la destrucción bajo el manto del silencio protector de organismos defensores de derechos humanos. Y el Perú tuvo que contar sus muertos, enterrar sus muertos y permanecer impotente. Más importante que eran los derechos humanos de una banda terrorista y genocida que los de 22 millones de peruanos. Que sepa el mundo que este ha sido el costo que hemos debido pagar los peruanos. Que nos escuche el mundo y que se solidarice con este pueblo que quiere ver llegado el tiempo de la paz. Que los gobiernos civilizados del mundo cierren sus puertas a estos, más que violadores de derechos humanos, genocidas que dicen que quieren hacer la revolución peruana aliándose con los carteles de la droga y exterminando a la población que se la opone. Este es pues el hombre que con todos estos antecedentes monstruosos quería construir, dice, una nueva democracia. Compatriotas, tengo el compromiso de derrotar a los grupos terroristas antes del 95. No debe esto interpretarse como triunfalismo. No debemos ser triunfalistas, ni bajar un segundo la guardia frente a estos fanáticos y criminales. Debemos ser realistas en todo momento. Pero tenemos que estar convencidos que con esta nueva estrategia y con nuestra firme voluntad de vencer vamos a derrotar a un enemigo que ahora se hace cada vez más visible. A pesar de lo que algunos personajes puedan decir por la televisión, movidos probablemente por intereses políticos, yo sé que ustedes perciben que existe una nueva estrategia que está dando su juicio. Mientras ustedes no piensen lo contrario, seguiremos con esta estrategia. No puedo entrar en detalles, pero ustedes ya conocen que la línea maestra de esta estrategia es ganarse a la población para que apoye a su Estado, a sus fuerzas armadas. Porque si población y autoridades van por caminos diferentes, no se podrá derrotar el terrorismo. Como presidente del Perú, he dado instrucciones precisas, directivas claras en ese sentido, para que las fuerzas del orden trabajen con la población y se ganen su respeto. Porque esta lucha tiene que ser selectiva, no como en el pasado indiscriminada. Nosotros tenemos que capturar delincuentes terroristas sin causar ningún daño a la población inocente. Esta nueva actitud está dando grandes y significativos frutos. Lo he visto en todo el Perú, en Azángaro, en Vilcachuamán, en los valles de la Purímac, del Mantaro, en los pueblos jóvenes de Lima, en Huaycán, Canto Grande, ayer mismo en San Juan de Amancaes. y en las universidades como San Marcos o San Cristóbal de Huamanga. La desconfianza y hasta el rechazo de hace algunos años a las fuerzas del orden se está volcando en confianza y colaboración francas. En cada uno de esos lugares, lugares nunca visitados por un presidente, se ha perdido ya el temor a los terroristas. Yo no digo que la gente me apoye. Esto no es propaganda. Solo digo que la gente ya no se sienta desamparada por el Estado. Cuando presentamos hace algún tiempo el famoso video de la guarida de Guzmán, hice un llamado a la población señalando que los peruanos, que somos 22 millones, nos enfrentábamos a un pequeño grupo de fanáticos. Hoy, los peruanos ya somos conscientes que no es posible que una pequeña y enloquecida secta de la droga pueda derrotar a un país. Desde luego, que han tenido que cambiar algunas importantes condiciones para que los ciudadanos empiecen a creer en ellos mismos. No podemos soslayar que una de las capturadas con Guzmán es Mechizambrano Padilla, famosa liberada, una de las tantas, antes del 5 de abril por el poder judicial y el sistema democrático inauténtico que imperaba. Desde ese entonces, con una nueva legislación antiterrorista, estos criminales ya no asisten a una farsa de juzgamiento donde pueden amenazar como en verdad ocurría a las autoridades, sino que son juzgados ahora por tribunales militares para que en plazos perentorios se dicte sentencia y luego de hallarse de culpables se les encarcelen. y estas cárceles han dejado de ser centros de adoctrinamiento, escuelas del clima, lugares desde donde se ordenaban ejecuciones y atentados. Eso, ustedes lo saben, se acabó de una vez por todas. A todas estas medidas se agrega la formación de rondas campesinas y comités de autodefensa urbana, la intervención en las universidades, academias y otros centros de adoctrinamiento. Todas estas operaciones se complementaron con una nueva legislación antiterrorista que permite por primera vez que los resultados de la labor policial y represiva no se fumaran. La legislación anterior con sus vacíos y contradicciones, con sus ambigüedades y su evidente inactualidad servía a los fines del senderismo. No debemos olvidar a este respecto la cantidad de criminales, repito, absueltos de la manera más absurda por el poder judicial. Tenemos ahora que acumular fuerzas para terminar con la derrota de esta terrible lacra social. digámoslo por ello, yo repito esto, no al triunfalismo, porque nada sería más nefasto para los peruanos que bajar la guardia ahora. Pero digámosle sí al optimismo, podemos vencer a nuestros enemigos, a los enemigos de los hogares peruanos si todos y cada uno de nosotros trabajamos por ello, con ahínco, con fe. ahora, más que nunca, los ciudadanos saben que estos individuos no son todopoderosos. Las diversas e importantes manifestaciones de la ciudadanía el día de hoy, saludando la captura de la cúpula senderista, es plena demostración que ahora no sólo hay una ola de rechazo, sino también una ola gigantesca popular en su esencia que clama por avanzar a la conquista de la paz y desde luego del desarrollo y el progreso del periodo. El miedo hace rato que quedó atrás, lo sepultó la indignación y yo sé que en cada uno de ustedes hay una víctima de senderos, no sólo porque han perdido seres queridos a mano de estos criminales, sino porque también han perdido mucho o algo de lo que tenía como fruto del trabajo y en 12 años de loca y salvaje destrucción han habido 20 mil millones de dólares de pérdida en este país empobrecido que se han empobrecido aún más y 25 mil vidas perdidas. Quiero percibir lo que la población espera que se haga con este criminal que tanto daño ha hecho al Perú no van a ser defraudados no tengan la menor duda que le aplicaremos la máxima sanción posible. Compatriotas un nuevo país con confianza en sí mismo empieza a nacer los peruanos estamos dispuestos a acabar con el terror que existe una unidad nacional a nivel de la población después del 5 de abril las grandes mayorías han rechazado los vicios y defectos de una falsa democracia y quieren ahora una auténtica democracia para terminar de una vez por todas con la mayor lacra de nuestra historia republicana. mi felicitación a nombre del Perú a Dincote organismo de la policía nacional por su labor eficiente y comprometida y mi homenaje nuevamente a todas las víctimas de la insanía terrorista y a sus deudos a los niños huérfanos a la madre viudas sepan que estos crímenes no quedarán impunes muchas gracias muy buena noche